Hoy en Equipos, Violas y Pedales Que en realidad no es exactamente la guitarra de mi sueño Porque yo me la imaginaba verde Ajá, ¿verde? Sí, sí, sí El verde no era para mí ¿Ese es qué verde? Terraja Por suerte no lo encontré O sea, era muy terraja, salía carísimo Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto ciclo de Equipos, Violas y Pedales en Ciudad Música Hoy estamos con mi amigo Nicolás Echeverry ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Fer? ¿Todo bien? Acá, y bueno, Nicolás es la rocola humana Explicale a la gente de qué consiste tu show, tu espectáculo, decime Sí, bueno, toco la guitarra y canto desde muy niño Descubrí una guitarra en la casa de mis viejos a los 10 años A los 11 ya estaba tomando clases de guitarra Y aprendiendo a sacar canciones con un profesor Le di cachenga a la guitarra ¿Para qué? ¿Para qué? Fue un viaje de ida Y me convertí en la rocola humana La persona con 1500 covers acústicos a la carta Mi voz, la guitarra y la gente tiene un menú de canciones para elegir Y pide Que escuchar Y toco, en bares, boliches, eventos privados Vimos las letras por ahí, es una mochila inmensa ahí Seis mil oratos Si yo pido una de Narjóvena, una de Yusha No, vale todo, vale todo Yusha sí Nada de Peñalol No, no, no me meto en esos terrenos porque son muy pantanosos Perfecto A lo largo del pantanoso se suspendió ¿Cuál? La fecha El fútbol, el fútbol, el fútbol siempre se suspendió El fútbol, el fútbol siempre se suspendió Por eso no me meto en esos temas Proyecto 1 La rocola humana Proyecto 2 Naka N-A-K Años Año 2002 Nació ese proyecto que es Punk Rock Mis canciones Y Punk Rock con banda Somos un trío de venido, un carteto De amigos haciendo nuestra música Y grabando y colgando naka.com Ahí fue donde te hiciste conocido, digamos Después este Tercero Uniendo Naka con la rocola humana Acá salió la William Blake Band Aja Con el Wega, no, está el Wega ahí Está el Wega, está un montón de amigos Está Michelle Michelle también está Michelle también está Mirá, Michelle repite la otra Sí, repiten varias Somos con pinches de varias bandas Está bueno porque la música Acá en este país lo que tiene es eso Que cuando generás buena onda Con un colega A veces pegás buena onda Y pegás una amistad Y te colgás a hacer proyectos juntos ¿Para qué? Para tocar El músico tiene que tocar En la William Blake Lea Blake Band Son covers de The Doors Perfecto Somos una banda de punk rock Haciendo canciones de los Doors Sin cambiarle los tonos La escuelita de la rocola humana Trae los acordes postas Porque no es que los busco en internet Los saco yo por oído Los anoto en la pillera Saco las canciones tal cual Las letras como son No canto en un inglés de mierda Te canto en un perfect English Soy Bill Tilingue Scott Blatter ¿Para qué es eso? ¿Cuál? Scott Blatter A ver Sangre Freedom Escocés Sangre escocesa Bien Golazo Golazo Bien Tercero Cuarto Tom Buffo Tom Buffo Tom Buffo Tom Buffo Tom Buffo Tom Buffo nació como El tributo de los Clash El nombre viene de Tommy Gun Tommy Gun es una canción De los Clash Tommy Gun Tommy Arma Tommy Buffo Exactamente Que además El Tommy Gun era una metralleta Que tenía Viste Donde iban los cargadores Eran unas cosas redondas Viste En la época de los Gangsters Allá Sigue viendo Gangsters No sé De los 50 Se usaban las Tommy Gun Y de ahí sale la canción Tommy Gun Y de ahí Un día me desperté Dije Tom Buffo El nombre de la banda El tributo de los Clash Tiene que ser Tom Buffo Muy bien Y ahí estábamos también Este Miguel Y el bajista ha ido Cambiando Estuvo Granito En la primera formación Después estuvo Santiago Gelos Que es el bajista De la William Blake Band También En el bajo Y ahora está el Pepe Filgueira ¿Por qué no usan un nombre solo Y juntan la banda? ¿Para qué tener Dos redes sociales? No, yo creo que lo mejor Va a ser cuando La William Blake Band Por ejemplo Comienza a componer Sus propios temas Opa, interesante Primicia Porque Como te digo Es una mezcla Ahí está La Rocola Humana Está Naka Está Miguel Con Agente 86 Con Azafata Con Troki El wea Con dos minutos Que ha tocado Con dos minutos Con todo ese punk rock El tecladista Que es un gran amigo Que lo encontró En la banda Y pegó tremenda onda Con nosotros Y quedó Porque no era Que estábamos buscando Un teclaista Así azaf Para el tributo a los Doors De hecho El primer tributo a los Doors Lo hicimos sin teclado El teclado Estaba como si fuera En un taburete Y era de juguete Era así chiquitito En BJ había 400 personas Tributo a los Doors ¿Y el teclado ¿Y el teclado dónde está? No Aguanta Te la vamos a tocar Estas 28 canciones Sin teclado A ver si te gusta Y si te gusta Veníte para el próximo Que va a dar el teclado Si te gusta Sin teclado Tengo tres hermanas La menor de mis hermanas canta Canta muy bien Se llama Pilar Echeverry Tiene ella Sus proyectos también Canta, compone Etcétera Y a veces Nos hemos juntado Pili Y los grosos Que somos Juan Chiuní En cajón peruano Santi Gelos El bajista De los juguetes De la huella De los amigos Que además Era bajista De Sinatras Ahora Hace poco De una banda llamada Europea del Este Bueno En fin En bajo John Guitarra Acústica Y Salen canciones De Garbage De Hole De No Doubt De Don Inglés Tantante Rojeras Mujeres Rojeras Mujeres Rojeras Mujeres Generación 90 Con L Bien Si La música Que nos Geliamos nosotros Claro Una banda Belga Que se llama Case Choice K Apóstrofe S Choice De elección Que nos encanta Que mi hermana La conocimos Viste Hace Muchos años Yo no sé Del año 93 Ni a 15 años O 93 Escuchando Y bueno Está Pili Los grosos También Entonces Soy muy inquieto La música A mi Me lleva Si no estoy ensayando Un día Estoy tocando el otro Y en el radio Que también sabés que voy Componiendo Y bueno Y así termina La entrevista Ah no Vinimos a mostrarlo A los equipos Si yo me quiero ir Perfecto Ahora De esto Ahora Todo bien lo que dije Pero de esto No sé nada Yo veo los capítulos Todo el mundo Con aquel sample Hakenbaker Y cada punta No sé que no Bueno Agarra la que quieras No sé Vamos con las eléctricas Que fue como te conocimos Bueno Voy a arrancar Mirá Con la que fue Yo tuve dos guitarras eléctricas Antes de esta La primera fue una Hondo Que se la compré a Coutinho Se la compré Me la regalaron Cuando tenía 14 años Pero fue mi primera viola eléctrica Me la robaron Era negra Un formato Como si fuera Fender Estratocaster Divina Si yo que sé Era como tenía Como te digo 14, 15, 16, 17 Los primeros morlacos Usé esa guitarra Durante mucho tiempo Cuando me afanaron esa Me compré Una Yamaha Pacifica Formato Telecaster Yo le digo No miren los cuernitos estos Porque esto es otra cosa Pero en la Fender El que sabe, sabe Las trato Tiene esa forma Que tenés acá Y la Telecaster Que se corta Y no había acá en Uruguay Una Yamaha Pacifica Telecaster En ese momento Me loco Que se la compré La acababa de Estados Unidos Me la afanaron No Y esta sería la tercera Esta fue la tercera Te quedó como primera Cuando fui a buscar ahí Cuál iba a ser Mi próxima guitarra Estaba entre esta Que es una Epiphone SG SG No sé si es Special O no sé qué Importa Pero dice Gibson Por lo que digo Es de las viejitas Las Epiphone Viste que ya sabemos Que son la Es como la versión Barata de Gibson Como lo que es La Squire Pero mirá Tiene tipo de clavijas Bueno Pero eso es lo que voy Estaba entre esta Que la compré La terminé comprando En Palacio de la Música O fui por el Gallito Luis A la casa de un tipo Que tenía una Les Paul Blanca Media cremita Viste Que era del 92 Y yo En un guitarra En ese momento Tampoco encaraba mucho No me daba la guita Para comprarme esa Les Paul Que en ese momento Me salía 650 dólares Me acuerdo Pero no me acuerdo En el año 2003 Con él Una fortuna Era una guitarra Y esta 450 dólares Terminé comprando Y dije Estaba a ser una guitarra Nueva Sin uso Me compré esta Está divino ¿Qué hice? Cambié Las clavijas Ah claro Porque Todas las guitarras Desafinan Salvo El que te dice Que no desafinan Es un fenómeno Pero todas Viste Por la madera O las cuerdas Que tengas El grosor Cómo toques Si tus dedos Son más gordos Menos gordos Si, si, si Están más revalosos O no sé qué Todo incide En el sonido Y cómo van a tocar Solo esto ¿Le cambiaste? ¿Le cambiaste? ¿Gibson o no? Le puse No Le puse Estas clavijas Que son Gibson En vez de las De las que venían De Epifun Le tuve que hacer Acá Tiene una nana Ahí Que después ponerle Todo eso Una vuelta Se me cayó Se me quebró Se me quebró El cosito Le pusimos una nanita Los micrófonos Son los originales De Epifun Con los que vino No le hice absolutamente nada Los potes Están Todo nuevo Siempre viste Que bueno Como la mayoría Carlos Carabajal Tomá Calibrámela Cargate vos Que no sé qué Que me hace ruido Esto Que esto dejó de funcionar Que no sé qué No sé cuánto Uso cuerdas 010 Este Mantequitas Y rompo cuerdas Como loco Obviamente Pero me gusta Viste He probado Con la 011 Yo soy muy De rasgar Cada vez Tengo que hacer Algún solo Y lo hago Pero no estoy Viste Dándole Dándole Catanga mal Y haciendo No sé Estopendings Y cosas Que realmente Precisen La 011 O 012 010 Va como Aguanta Así que Bueno Nada Esta Esta Como te digo Estaba llena de pegotines De bandas Que nos gustan a todos Sí exactamente Bien Y veo que también La moda de la SGT Ya que 2003 Sí pero voy a llegar Voy a llegar A esta Voy a llegar Luego Ah bien A un salto Bueno Cuantitativo Cuantitativo El momento En el que Empecé a tocar La guitarra eléctrica Con la banda Estaba fantástica Pero al mismo tiempo Ya estaba También tocando En bares Y boliches Y no podía Tocar Todo el tiempo Con eléctrica Podría Sí pero No era la idea Y a uno La guitarra acústica Le llega Exactamente Yo en mi casa Tenía una guitarra Acústica De cuerdas de nylon Que era Marca Moreira Que fue la guitarra Que descubrí A mi viejo Viste Que la tenía inmaculada Mi padre No toca la guitarra Nunca tocó Y con esa Le aprendí todo Y la llevaba A todos lados Y la terminá Haciendo pelota La madera Los trastes Y todo un día La regalé Tenía que comprarme Una guitarra Para salir a Menuda viola A bolichear Y tocar Me compré Esta Fender Chau Acá dice Electroacústica Es no Cuerdas de metal Cuerdas de bronce Cero Bueno A veces He tenido que tocar Con 0.11 Para la acústica Quizás sí Porque necesita Más cuerdas Le pongo 0.10 Pero a veces Vas a comprar Cuerdas Y no hay Y necesitás salir Del console Dame la que es 0.11 Esta buena Porque tiene Un volumen Afinador Tiene brillo Agudos Medios Y bajos Y volumen Y bueno Y la uso mucho Para Para la rocola Sí La usé Durante muchos años Pero No me copaba Tocar siempre Con el sonido De bronce Extrañaba El nylon Entonces fui Un día A todo música Y dije Necesito Necesito una guitarra Con cosas de nylon Que además Sea electroacústica Porque ya me veía En un bar S.B. O fogonero Que ya el sonido Mismo de la guitarra Es fuerte Ya fuera Contundente Y si además Lo puedo enchufar Con algo Para dar un poco Más de color Buenísimo Entonces fui Y me compré Esta Ovation También Con el afinador Que viene con el afinador Es que tiene Como una especie De cuerpo de plástico Es de fibra de vidrio Fibra de vidrio Una panza Ahí Que le da Un sonido Particular Sí Sí Porque Cuando vos Tocás con la cuerda De nylon Ya sabés Que El color Que le da En la caja Ya es Tiene su cosa Pero Se supone Que la fibra Esta No hace Que suene Exactamente Como suena La guitarra De madera De caoba O de no sé qué Madera Que traen ya De no sé dónde De Tailandia De Brasil Preguntale que sepa Por eso Uno escucha Y decís No me voy a meter En la madera Si esto Entera Esa es cala corta Me parece Está linda Está cómoda No sé Si esto está pegado O no Esto es una pieza Entera Las guitarras eléctricas Tienen esa cosa Seguro El brazo viene Pegado Atornillado Monoblock Exacto Monoblock Y esta anda volando Y con esta Esta tiene Vida de la palo Levanto Levanto Vuelo Divino Y me permite Hacer de todo Y para los shows eléctricos Te llevas a una acustica Para alguna Pocas veces Alguna vez En el show De la William Blake Band Llevé La Fender Los dos acusticos Juega también Hemos hecho Hemos hecho alguna versión Este tipo Love Street O High Ascent House Está linda Y bueno ahora si La SG La otra La guitarra La que soñé Siempre Bien Mi sueño Ahí está Y con tanto laburo Algún día tenía que llegar Que en realidad No es exactamente La guitarra De mi sueño Porque yo me la imaginaba Verde Ajá Verde Si entonces Tengo Me gusta el verde El verde Me va para arriba ¿Ese es que es verde? Eso es un terraja Por suerte Por suerte Por suerte no lo encontré O sea Era muy terraja Salía carísimo Entonces A instancias De uno de mis compañeros Amigos Piki Bertolotti De bajista de Naka Me dice Dejate romper los huevos La Gibson Verde Entra al Mercado Libre Y fijate a ver Que Gibson SG hay Y prendele cartucho Y terminé yendo A la casa De un muchacho Que tenía Dos Gibson SG Una Fender No sé qué Una Fender Dos Tres amplificadores Y vendía Una de sus SG Y esta si tiene Sus cositas Y la quiero mucho Es una Una SG Special Faded Gibson Que tiene el detalle De la madera Creo que sin pulir Exactamente O pulirlo Pero sin laca Es del 2011 Hecha en Estados Unidos Es una nave espacial Esto no? Se supone Y qué pasa El loco Le cambió Los micrófonos Los puso P90 Seguro Suena Contrafiloso Ahora enchufamos Y a instancias De Siempre yo con el tema De la afinación Las clavijas A instancias De Gustavo Parodic Un día me vio tocando Con los Naka Me dijo Está divina la viola Tengo la solución Para tus clavijas Y para tu afinación Me pasó un contacto Y me mandé traer Unas Ah Goctok Que son como unas Perillas Traba Que te traba Unas lockings Que la estoy empezando A descubrir Hace cuestión De un mes Més y medio Porque no le he dado Mucho Ahí notaste la diferencia Y ya noto la diferencia Así que Te aguanta un poco más El tener esta ruedita Que te aprieta La cuerda Para empezar No tenés que darle Toda la rosca Que le das a la cuerda La metes de una Tengo que Apretas Con el tornillo Ese Se supone Que ya Te aguanta La tensión Y después Sobre eso Afinás Siempre vas a tener Que estar Apenitas ahí Si Metiéndole mal Pero esto Y estuche rígido O capaz que Afinar la guitarra Por año Si Bueno Yo tengo un estuche Que me preguntaba Que tenés ahí Porque faltaba sacar Unas teclas Que no toco Porque no sé Pero el estuche Que tengo De la viola De esta Puntualmente Es el Estrato Que se Acá Si Y Y banca Bastante bien Cuando la saco No está muy Desafinada Está corridita Apenas Está corridita Viste Ah pero eso es normal Tiene que pasar Eso es lo que tengo Para decirles Sobre esta guitarra Perfecto Esta es la que uso Para Naka Para todo Para la William Blake Bundy Para Tom Buffo Bien Entras con el afinador Lo que decíamos Hay que estar Afinado No Si El clásico Vos Si Este Me lo mandé a traer De Estados Unidos Acá había Pero yo que sé Tenía un amigo Que estaba allá Ya estaba Y tiene una particularidad Este Este Lo quiero mucho ¿Qué pasó? Puse un día Previo a A tocar un show De Tom Buffo Un vaso de cerveza Al lado de los pedales No Bien de boludo Y metí un salto En el escenario En el primer tema Arriba de los pedales Arriba de estos dos Dejó de funcionar Tuve que desenchufar Todos Cambiar Toda la prueba de sonido Que habíamos hecho Totalmente Desperdiciada Y lo llevé A arreglar A Fernando Sosa Que bueno Que es el que me arregla Los amplificadores Y todo Y digo Mirá Capaz que se rescata Y encontré Una manera Rarísima De rescatarlo Generalmente Uno enchufa esto Y ya se supone Que tenés No sé cuántos modos Yo tengo que hacer Lo siguiente Esto se lo paso Un pique Por si un día Le pasa a alguno Que se te jode Me dice Mirá Después de meterle mano Me di cuenta Que tenés que apretar Acá donde dice Mode Viste Mode ¿Estás viendo ahí? Modo para vasos jaídos Sería Sí, claro Apretá mode Enchufá el plug Acá en el input Se te va a marcar Un 1 Cuando aparezca 0 Soltá ¿Y eso? Y ahí te queda funcionando El bicho Si no, no funga Si no, no funga Es tipo la clave Del celular Viste que Si no tiene clave No anda Esto te lo pones Y no lo puedes usar Me lo tuve que anotar Me lo tuve que anotar En el celular Ponele Y ahí anda el tipo Si no lo hambre Para las primeras veces Que iba a tocar en vivo Decirle ¿Cómo era? ¿Cómo hago? Para que Prende algo Ahora ya me lo vuelvo de memoria Un genio Un maestro Bien Y después te vas a este Que es distorsión Es una distorsión Govnor de Marshall Que está bueno Tiene ganancia Tiene bajos Tiene profundidad Que quiere demorar La distorsión De los Ampli y Marshall ¿No? Si Yo uso Bueno después te voy a contar Pero uso Fender Generalmente Pero me adapto también Al amplificador Que haya en el Golic Si, si Hay un LAN Si hay un PB He usado de todo Pero generalmente Vos sos intérprete No importa Si Trato de manejar Otras cosas Que no me quemen mucho La cabeza Con el sonido De a ver Si esto Cuando encontré Un sonido Que más o menos Me gustó Dije Va por acá Antes usaba El switch De distorsión Del Fender Porque era Apretar una Cosa Después Me aburrí Un poco El sonido Y terminé Viniendo A este pedal Que me resultó Muy cómodo Y me gusta mucho Y después Tengo este Este verdecito También Este te haría juego Con la guitarra Es una pena Conseguirla Sabes que Cuando la consiga La vendo con un combo Después el día de mañana Y vale doble Vale doble Bien ¿Qué más? Tube drive Distorsión Distorsión Lo uso Para despegarlo Solo Perfecto Un booster Ahí Es una distorsión Rarísima Porque tiene Tono Volumen Y la distorsión Y No es fácil No es fácil Combinar La distorsión Que yo tengo Acá Para que cuando Se me dispare El solo No me quede Una distorsión Rarísima Entendés Que quede Solo volumen Que es como Que O sea Tengo que encontrar La distorsión Exactamente Que suene Ya un poco Más que esta Y eso Hay que jugarlo Con el tono Y con la Petición Ahora lo escuchamos bien Y otra cosa Que nos dijimos De este pedal Es que te sirve De fuente Para los otros ¿No? Bueno Es una salvación Sí Totalmente Interesante Yo ahora Viste Me traje Estos cositos Estos cables Que los tengo Enchufados Ahí A 2.20 No sé Ahora cuando aprendemos Si hace ruido No Pero generalmente Trato de tener Si no Los pedales Con batería Y acá En el caso de hoy Tú usas Fender La ciudad música Nos prestó Esto para probar Que es No sé Si es similar Al que tenés ¿Cuál es el tuyo? El Fender Yo uso Un Fender FM 2.12 Es más viejito Me parece que este Sí Este lo que tiene Son muchos efectos Y cosas El mío Tiene un canal limpio Y un canal de distorsión Con reverb Y reverb Exactamente Y yo uso El canal limpio Con los pedales Con el pedal Segur La distorsión Del equipo No la estoy usando Podría El día de mañana Usarlo para tener Cuatro distorsiones Porque de hecho Tenés dos Dos distorsiones En el FM 2.12 Tienes más Tienes una más crunchy Y una más polenta Pero es lo que vos decís Pero no me quiero quemar La cabeza Porque es No, pará Debe ser una papa Para el que los usa No, es una papa Porque hacen pipipipi Yo estoy en otra Quiero, viste Raquetear Que suene polenta Y pasar a otra cosa Perfecto Me compré esta joyita Con esto subís al ómnibus A tocar Esto es una papa, ¿no? Esto es tremendo Esto es tremendo Esto es Un Mini passport Defender Que Me salvó la vida Yo usaba Cuando Con los shows De la roconia humana Viste Que siempre dependía Yo un poco De la consola Del lugar Para tener Del lugar Del tamaño De la gente que vaya Los parlantes Y un día Para empezar a independizarme Empecé a llevar Mi Fender FM212 Que pesa 800 elefantes Más Otro chiquitito Fender Que tenía en ese momento Que era La voz Por el Fender grande Y la guitarra Por el chiquitito Pero suenaba Medio raro Claro Viste Porque Tampoco Enchufas una guitarra Electroacústica A un Fender Y No me da la voz Para poder buscar Todo el sonido Exacto De lo que quieran Que siempre te queda Un poco más latoso Claro Compré este Acá hay 8 amplificadores Señores 8 amplificadores ABCDE ¿No? ABCDE FGH A su vez Tengo volumen ¿No? Tengo esto Que dice Preset Que moviendo Esta perillita Cada uno De estos amplificadores Tiene amarillo Verde Y rojo O sea Que tiene un sonido Viste Diferente De hecho Me lo pronuncia así Ah Amarillo Verde Rojo Y así para cada uno Cada uno de esos Tiene un sonido ¿Está? Y a su vez Tengo una ruedita Con efectos Que se mueven ahí Entonces Si yo pongo El C Amarillo Con eso Suena de una manera Totalmente diferente A si me voy al H O al G O no sé qué Y además Y además Me permite Con la guitarra La Ovation Fuera en Iron No preciso más Sueno limpio O sueno con distorsión Ramonera Al palo Y Tiene afinador de guitarra También Está bueno Si lo querés Pero no lo uso Tiene independientemente Reverb No La voz Ah Para acá con Canon Segur O con plug Esto de acá Es instrumento Como dice acá Y acá vocal Y acá tengo volumen Tono Y reverb Chao No preciso más nada En el cosquín No sé Le puse un micro Acá adelante Para salir Por Por el parlante del lugar Y enchufado acá La voz sí A veces La voz sale con el pedal Pero Ayer toqué en vivo Y por acá Todo que puede El combo Es chiquito Y es Lo llevo en el ángulo Si querés Lo llevo A donde En el área Caminando Me lo llevo Esto lo llevo caminando Perfecto Así que ahí tengo Mis equipos Mediolas Y mis pedales Les quiero agradecer La ciudad música Que obviamente Nos abrió las puertas Y a ustedes De vuelta Muchísimas gracias Igual no te despides No me estoy yendo Pero les quiero agradecer Porque yo ¿Se acordó ahora? Y te lo dejo Soy un tipo Con memoria Y me acuerdo de ti Me acuerdo Todo de ti Y cantar Extremo Bueno Queremos escuchar Esas guitarras Vamos a escuchar todo Perfecto Ahí escuchamos Una mezclita De la guitarra limpia Y el Marshall Sonando Exactamente Perfecto Y si le querés sumar este Perfecto Ahí se pone más rock La cosa Tengo la cosa Tengo la cosa Y si le querés sumar este Y si le querés sumar este Bien, una guitarra que con otro micrófono se siente la diferencia que esta bien filosa ¿no? Mucho mas que aquella. Si, aquella viste que se nota que esta mas apagadita y esta con los P90 levanta y con las clavijas que no se que, puede ser que tenga bien desafinado como todo pero ya te das cuenta que al tocar esta guitarra, vos me encontré tipo con ella y dije, vos pa, es esto lo que esta precisamente, vos tocas agresivo, que eso también hace que la se define. Si, o no, a veces también te... Ah, ese es el lado de ahí. Me encanta esta. Ese es el lado que nadie conoce, el lado tranquilo tuyo. Ahora querés hacer un experimento que decías que querías pasar, la guitarra eléctrica por el equipo chiquito este. Quiero que vean como suena, porque yo cuando pasé esto a la computadora le podes elegir tu todos los sonidos, entonces le puse un sonido particular a cada uno de los, ¿se acuerdan? A verde, B no se que, entonces acá tenés, caray limpio, con un efecto no se que. Pero, puedo ir jugando ahí, voy a este, yo que se. Fija, mira que voy a ser british. Aca dice, twin reverb, que se supone que sería algo de Fender. Este que tiene efecto, tiene acá un... Y claro, al ser de Fender, tiene en su propia... Todo podrido, ¿no? Todo lo 70, Ramón en el 70. ¡Claro! Me encanta esto. Si, interesante. Y con eso juego. Pero esta me permite, como les decía hoy, tocar de por si solo, si yo no le pongo volumen a eso, ya tiene su sonido, y acá, de vuelta, 800.500 opciones. ¡Ah! ¡Oh! No creo que se me vaya la moto, pero me permite todo eso, justamente, que en vivo se me vaya la moto con esas cosas rarísimas, feas de distorsión, que en realidad está divino con lo que más nos gusta de los punk rockeros como nosotros, o jugar en la experimentación sonora de no sé qué, con una versión, no sé, de Zeppelin, exacto. Si, suena divino eso. Chao. Y aparte el parmentecito chiquito que tiene, tira. Tira. Y si precisás que tiene más, no llevo este para los shows de Naka, de la William Blake Band, pero podría tirar. ¿Por qué no? Porque en una emergencia de que se te quemó el super amplificador, el Champion Deluxe FM212 500, no sé qué, este te salva la vida, le ponés un micro ahí adelante, tenés una par de distorsiones ahí, y eso que no estoy usando aparte de los pedales. Si, los pedales los dejamos, tiramos un rato, si, si. Y esos son mis equipos, mis pedales y mis violas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, la verdad, tremendo. Hace tiempo que estamos por arreglar esto, y nunca pudimos. No, la paternidad me mantuvo alejado de esas posibles fechas, pero lo logramos. Lo logramos. Lado B, estampados, mirá qué casualidad te regala estos gorros de MP. Vamos. La Gibson verde no está tan lejos. Lo combinás, pedal, gorro, y ahí nos vamos juntos de gira por el mundo. Y también tenés verde las púas de púas hoy, también del quinto ciclo de MP, que fíjate que las tres son de diferentes calibres. Me encanta. Mediana, gruesa, hay algo. Son tremendos amigos ellos también, les he mandado a hacer púas. El Quique. Sí, mechoso, ¿no? Exacto, sí. Así que bueno, gracias a Darío Bruno de Dark Films. Gracias a la Ciudad Música por permitirnos grabar hoy. Y bueno, una vez más, gracias. Un placer, la verdad que a las horas me encantó que me hayan llamado y hayan contado conmigo. Les deseo el mayor de los inscritos a todos ustedes. Igualmente. Vengan para acá. Perfecto, gracias. Seguinos en nuestras redes sociales. Suscribite al canal de YouTube activando la campanilla. Si te gustó este video, compartilo en tu muro. Seguinos en Instagram y también en Twitter. También podés visitar nuestra página de internet, equiposviolasypedales.com Está grabando. Está bien, estamos muy conectados. Está grabando.